Otto Adolf Eichmann fue oficial en el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial y fue uno de los principales organizadores del holocausto y responsable directo de la solución final. Solución final fue el término que designó el genocidio deliberado y sistemático de los judíos de Europa. Este término fue el resultado de la reunión de los mandos nazis en enero de 1942 en la conferencia de Wanze, celebrada cerca de Berlín, y culminó en el holocausto. Su habilidad en el manejo logístico de deportación en masa de los judíos a los campos de exterminio le dio un lugar de suma importancia dentro de la dirección nazi. Estuvo en diferentes puntos de la Europa nazi hasta que en 1933 regresó a Alemania, donde fue trasladado al servicio de seguridad, siendo el encargado del departamento responsable de los asuntos judíos y por consiguiente de la logística de emigración y deportación. Fue así que al estallar la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, Aikmen y su equipo agruparon a los judíos en los campos de concentración con la expectativa de ser trasladados hacia el este o por mar. Cuando los nazis inician la invasión de la Unión Soviética en junio de 1941, cambia la política de emigración hacia el exterminio. Es así como Aikmen y su grupo fueron los responsables de la deportación de los judíos a los campos de concentración, donde posteriormente eran asesinados en la Cámara de Gas. Cuando Alemania invadió Hungría en marzo de 1944, Aikmen fue el encargado de supervisar la deportación de la población judía. Se estima que el 75% de estas personas fueron asesinadas al momento de su llegada a los campos de concentración. Después de la derrota de Alemania en 1945, Aikmen fue capturado por las fuerzas estadounidenses, pero logró escaparse del lugar donde estaba detenido y de ahí se movió constantemente por todo el país para evitar ser localizado. Finalmente, se escondió en una pequeña villa en la Baja Sajonia, donde vivió hasta 1950, cuando huyó a Argentina bajo la identidad falsa de Ricardo Clement. En 1948, Aikmen obtuvo su permiso de entrada para Argentina y una identificación falsa bajo el nombre de Ricardo Clement, a través de una organización dirigida por el obispo Alois Sudal, un religioso de origen austríaco que residía en Italia y que tenía nexos muy cercanos con el movimiento nazi. Finalmente, consiguió un pasaporte humanitario del Comité Internacional de la Cruz Roja y con esto, los permisos de entrada a Argentina arribando a Buenos Aires el 14 de julio de 1950. Tuvo diferentes trabajos en Argentina, laboró en un taller mecánico, en una fábrica de sumos de fruta y hasta de criador de conejos en una granja en las afueras de Ciudad de la Plata. Cuando la compañía alemana Mercedes-Benz se abrió en 1959, Aikmen consiguió el puesto de gerente de planta. Se debe tener en cuenta que esta empresa, Mercedes-Benz, tuvo una relación muy cercana al partido nazi, pues participó directamente en la violación de los derechos humanos de miles de judíos prisioneros que fueron llevados a trabajar en sus plantas de producción durante la guerra. De hecho, Aikmen consiguió el puesto de gerente de planta por su jerarquía dentro de la dirección del partido nazi. Ya con un mejor salario, compró una casa en Buenos Aires, en la famosa calle Garibaldi. Este criminal de guerra, vivía plácida y tranquilamente, hasta que un vecino suyo, Lothar Hermann, lo denunció al Mossad, que es el servicio de inteligencia israelí. Lothar Hermann era un judío alemán ciego que vivía con su hija adolescente, de nombre Silvia, y había emigrado a Argentina en 1938. Silvia tenía una amistad con el hijo de Aikmen, y fue a través de ella, que Hermann logró determinar que el señor Clement era un nazi escondido en ese país. Los jefes del Mossad no daban crédito a las declaraciones, pues argumentaban que era imposible que un ciego fuera confiable para identificar a un criminal de guerra. A pesar de que no intervinieron inmediatamente, mediante agentes secretos que hicieron el seguimiento correspondiente y tomaron algunas fotografías, la cual les despejaron todas las dudas, Hermann, el vecino ciego tenía razón. Su identificación fue exitosa gracias a los rasgos morfológicos característicos de este criminal, especialmente su oreja izquierda, la cual tenía una forma muy específica y singular. El primer ministro David Ben Gurion encargó su captura al jefe del Mossad, Ise Jerel, que envió a un grupo de investigación encabezado por Zvi Agerouni, que pudo confirmar la identidad del fugitivo. El gobierno argentino de la época acogió a los criminales nazis, ofreciéndoles una nueva vida, así que uno de los beneficios que estos asesinos obtuvieron del gobierno era la no extradición. Dada la posición del gobierno argentino, el primer ministro israelí David Ben Gurion optó por ordenar la captura de Aikmen, aún yendo en contra de la soberanía argentina. El Mossad designó un equipo de agentes, los cuales arribaron a Argentina por vía aérea e iniciaron la operación Garibaldi, nombrada así por la calle en la que residía Aikmen. Se hizo un seguimiento y vigilancia por dos semanas, con el fin de aprender sobre sus hábitos, lo que fue extremadamente fácil, pues éste tenía una rutina muy definida, factor que facilitó su captura. Los agentes, listos para ejecutar la operación, fingieron la avería de un automóvil, cerca al paradero de buses en el cual Aikmen era dejado todos los días después de su trabajo. Cuando éste descendió del autobús, los agentes lo sometieron y metieron en el automóvil, donde fue llevado a un lugar secreto donde fue interrogado. A pesar de que negó todo inicialmente, terminó confesando su verdadera identidad. El 20 de mayo de 1960, el Mossad sacó a Aikmen del país, drogado, disfrazado de mecánico y con pasaporte falso, y fue trasladado a la ciudad de Haifa, en Israel. Obviamente, la cancillería del gobierno argentino, a favor de los nazis, denunció ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la grave violación de la soberanía por parte de Israel. La negativa de Israel al no responder a este reclamo de Argentina generó un gran incidente diplomático entre los dos países. En Jerusalén, Aikmen fue sometido a juicio por un tribunal presidido por los jueces Mosel Andau, Benjamin Halevy y Yitzhak Rabe. Durante el juicio, Aikmen argumentó que todas sus acciones fueron realizadas en el cumplimiento de órdenes de sus superiores. El criminal fue declarado culpable de genocidio y condenado a morir en la horca por crímenes contra la humanidad. La sentencia se cumplió la madrugada del 31 de mayo de 1962 en la prisión de Ramla. Con su muerte se dio justicia a los millones de judíos asesinados durante el holocausto y se confirmó los nexos del gobierno argentino de esa época con el partido nazi. Aikmen es solo uno de los miles de nazis que fueron acogidos y protegidos por el gobierno argentino, que les ofreció un refugio para huir de la justicia internacional. Muchos de ellos nunca fueron capturados y vivieron una plácida y tranquila vida hasta el final de sus días. La historia debe ser recordada, las barbarias cometidas por los nazis contra el pueblo judío fueron inhumanas y no pueden ser olvidadas. Y recordemos que, quien no recuerda su historia, está condenado a repetirla. La historia de Eichmann se convirtió en 15 counts de la dictadura. En su bulletproof booth, Eichmann sits stoicamente, mientras que las encuestas se suman. La noticia de los señores contra este primer colonel de Gestapo son los 6 millones de judíos que se convirtió a la justicia. La justicia luego llamó a la defensa a la defensa a la de la sentencia. El fin de un camino de sangre y de horror. El fin de un hombre que ha sido escrito en infamy. El hombre que ha ido a los tribos de Nuremberg de la defensa a la de la patria de Sudamérica reciben la justicia. El hombre que ha ido a la justicia de la gente a los que se ha intentado a eliminar.